Gracias, presidenta. Señores del Partido Popular, ¿qué memoria más corta tienen? Yo le voy a decir, mire, estoy de acuerdo con una gran parte de lo que has puesto ya aquí, y es el concepto de lo que es la amnistía y las diferencias con respecto al indulto general. El indulto general, usted sabe, está prohibido por la Constitución, aunque ustedes lo aplicaron, porque para mí, desde luego, indultar a 1.396 personas por el gobierno de Aznar, pues yo creo que es equiparable al indulto general. Es verdad que los señores del Partido Popular no utilizaron la herramienta que sí que tenían, que era haberlo recurrido ante el Tribunal Constitucional. Igual era por esos favores que se vienen haciendo con respecto a los indultos. Y soy plenamente consciente de que los indultos son un instrumento diferente de la amnistía. Y es que, efectivamente, la amnistía es un instrumento político, porque realmente el indulto es una facultad que tiene el Ejecutivo, mientras que la amnistía es una facultad que tiene el Legislativo y que solo puede estar controlado por el Tribunal Constitucional. Y que se tiene que hacer con una ley que lo motive y que responde, y que responde, como lo ha hecho a lo largo de la historia, a un conflicto político. Porque, mire, el respeto a las leyes es una obligación que tenemos todos y todas, los ciudadanos y las ciudadanas. Pero, ¿verdad?, señor Domínguez, que estudiamos, cuando estudiábamos derecho a aquello de la justicia formal, la justicia material, ¿de acuerdo?, de filosofía del derecho, pues hay muchas leyes que se han cambiado mediante su incumplimiento, ¿verdad?, su resistencia, la resistencia pasiva. ¿Qué no decir de todo el movimiento contra el racismo en Estados Unidos, negándose al cumplimiento de las leyes que les discriminaban, que obligó a un cambio de la legislación posterior? ¿Estarían ustedes a favor o en contra de que se amnistiaran? Pero no hace falta irse a Estados Unidos. ¿Qué opinamos de todas aquellas personas que fueron insumisos a la mili? ¿Los teníamos que haber mantenido en las cárceles? ¿O era lícito la amnistía? Para mí, el ejercicio de resistencia pasiva al cumplimiento de leyes injustas también es un derecho democrático. Porque, miren, que vengan los señores del Partido Popular, y digo señores porque siempre son señores los que hablan de estas cosas, a decirnos, a darnos lecciones sobre la Constitución Española, a decirnos que la Constitución Española obedece a un pacto entre los partidos mayoritarios. ¿Qué partidos mayoritarios? ¿Los de antes? ¿Los de ahora? ¿Los de Alianza Popular, sus predecesores? Que se formó con ocho ministros franquistas, amnistiados, claro. Ahí sí estaban a favor de la amnistía. Porque vienen de un partido que se fundó por ocho ministros franquistas. Ahí es nada. Ahí no se opusieron, ¿verdad?, ustedes a la amnistía. Porque también la Constitución prohíbe amnistiar los delitos de genocidio. Pues lo que el franquismo hizo en este país es un delito de genocidio. Y, miren, no tolero ni una sola elección en este ámbito. Porque, nuevamente, vengo a hablar como diputada del grupo Podemos-Izquierda Unida, pero también lo hago como militante del Partido Comunista de España. Porque si hay alguien que ha dejado años de lucha durante 40 años y que es el máximo responsable de haber llegado a una democracia formal que tenemos en este momento, ha sido el Partido Comunista de España. porque no solo luchó y pagó con años de cárcel de sus militancias, con asesinatos por el gobierno franquista, con muerte y con torturas, sino que, además, tuvo la generosidad suficiente para pactar, taparse la nariz y pactar una Constitución que legitimaba al heredero de Franco como jefe del Estado. Eso lo ha hecho el Partido Comunista en este país. Sin el Partido Comunista no hubiera habido democracia en aquel momento. Esta proposición no de ley que nos trae el Partido Popular parece que se hace desde Marte. Esto sí que es hacerlo desde Marte. Yo ya sé que es muy joven, señor Bengoa, pero habrá leído, ¿verdad? ¿Conocerá un poco la historia de la transición? Pues, precisamente, ustedes, presumir de defensores de la Constitución no. Sus predecesores votaron lo que quisieron cada uno. Y, en concreto, del título octavo, que ahora protegen como vamos, como si esto fuera inamovible, se abstuvieron todos y cada uno de ustedes. El propio Álvaro Lapuerta se abstuvo en la votación sobre la Constitución española, compañero de sus filas, ¿verdad? Pues, compañero de sus filas. Por lo tanto, creo que demuestra, hablan ustedes de demagogia, hablan ustedes de responsabilidad, pues, desde mi punto de vista, demuestran una clara irresponsabilidad, no siendo capaces de analizar el conflicto político que está ocurriendo en distintos territorios de nuestro país. Miren, es evidente que hay conflictos y posicionamientos diferentes en algunos territorios. ¿Qué pasa por hablar de ello? Esa Constitución que tanto iba a decir defienden, no, no la defienden, la usan así, no sé, me recuerda a alguna película, el día de la bestia al cura aquel con la Biblia tirándola, pues, eso hacen ustedes con la Constitución, así, dándonos en la cabeza, no traen la cruz, pero en cualquier momento. Miren, esa Constitución legaliza a los partidos independentistas. Ustedes estarían por ilegalizarnos, vamos, claramente, incluso retirar las películas, aquí. Ahora mismo se han recogido firmas para que no se proyecte una película, la de Jordi Évole, No me llames ternera, que no la ha visto nadie, pero ya, antes de verla, ya sabemos todos que es blanquear el terrorismo de ETA. Yo no lo sé, la veré y opinaré y espero que no me prohíban verla, espero que permitan que se exhiba, porque vistas las iniciativas que conjuntamente PP y Vox están teniendo para censurar la oferta cultural de nuestro país, pues, igual, con esa mayoría absoluta tan amplia, no, señor, la mayoría absoluta es ajustada. Ustedes tienen una mayoría absoluta de 17. ¿Cuál es el primer número de mayoría absoluta? 17. O sea, no tienen amplia, tienen mayoría absoluta. ¿No? La amplitud la diría que le sobrara por lo menos uno. Si le sobra uno, entonces ya sería, podríamos hablar de amplia. Pero bueno, estos son los conceptos también que igual cambian también el concepto de amplio y estrecho según les convenga, porque la mayoría absoluta es cierto, nos lo llevan diciendo en todas las comparecencias. Decir lo que van a hacer en política no dicen, pero que tienen mayoría absoluta, no sé, yo lo he oído ya muchas veces. Y el número de votantes que les han votado no me lo he aprendido, pero estoy segura que de aquí al mes que viene se me quedará grabado a sangre y fuego. Pero la diferencia, la diferencia y tiene que ver con la amnistía y tiene que ver con la democracia y tiene que ver con la Constitución es que nosotras respetamos la democracia y respetamos las urnas. Cuando nos gusta lo que votan los riojanos y las riojanas y cuando no nos gusta. Cuando nos gusta lo que votan los españoles y las españolas y cuando no nos gusta ustedes no. Aquí tienen una mayoría absoluta totalmente democrática. En el gobierno de España ustedes no pueden gobernar por razones profundamente antidemocráticas. Porque ustedes solo legitiman el resultado electoral cuando les gusta el resultado, cuando gana. Pues bien, nosotras creemos que la política sirve para resolver los conflictos políticos de fondo y creemos que no pasa nada por hablar de todo y reconocemos que hay un conflicto político en Cataluña fundamentalmente pero también en Euskadi que deriva de una mala gestión de la cuestión nacional en esos territorios, de una mala gestión empezando por hurtar la capacidad democrática de definir su propio estatuto de autonomía. Y de ahí de aquellos barros se derivan estos lodos. Y los problemas políticos no se resuelven con medidas jurídicas, con medidas represivas. Y la amnistía yo no digo ni que se vaya a usar ni que no se vaya a usar pero se puede hablar de amnistía. Cabe dentro de la Constitución y habla que delimitar mediante ley que emane del Congreso de los Diputados los términos y las condiciones de esa amnistía si es que se aprueba. Pero es que ¿por qué no plantearon estas iniciativas contra la amnistía fiscal del señor Montoro? También eran delitos económicos porque hablan mucho de lo de la corrupción, están condenados por corrupción, indultados. Ah, pero la amnistía fiscal que amnistió en este país a más de 30.000 contribuyentes, algunos de ellos no tuvieron que responder penalmente del fraude fiscal. Tengo el turno de portavoz, Sí, por tiempo de 5.000. Vale. Pues que decía, que por qué les preocupa tanto esta amnistía y no les preocupa la amnistía fiscal, porque todo depende de a quién se la hagan, ¿verdad? Pero en un país en el que han tenido la poca vergüenza, en este caso no fueron ustedes, no dijeron nada, les pareció bien. Fueron aquellos señores que amnistiaran a Alfonso Armada, eso sí que es un ataque contra la constitución de este país. No lo amnistiaron, perdón, que ya me he aprendido las diferencias, señor Bengoa, entre la amnistía y el indulto, lo indultaron, lo indultuaron. Pero aquí hay mucho, hay gente que es católica, ¿verdad? Este año no es año jubilar. Pregunto, ¿es año jubilar o no? Porque es que si lo fuera igual votaban a favor, porque ya saben que Aznar, su mayor argumento para indultar aquellos 1.300 y pico era que era año jubilar y era una ofrenda a Dios. Bueno, pues igual podemos hacer esa ofrenda. Miren, yo creo que aquí, si tanto, lo principal es respetar la esencia, el espíritu de la constitución española. Ese espíritu de la concordia del que tanto nos hablan. ¿De verdad creen que se puede resolver el conflicto en Cataluña o en el País Vasco metiendo a la gente a la cárcel? ¿De verdad creen que la mejor manera de resolver un conflicto político es cargarse la democracia? ¿Qué pasa porque hablen? ¿Qué pasa porque hablen? ¿Y si se hace un referéndum? ¿Y si sale un 55% que no quieren la independencia? Los catalanes, digo, porque, claro, es que es evidente, es que yo no podré votar donde vive usted, ¿verdad, señora Armendariz? ¿No? ¿O a quién quiere pertenecer? ¿De verdad? ¿Que ustedes van a plantear que la decisión la tienen que tomar? bueno, claro, esto recuerda a sus leyes franquistas que podían decidir si las mujeres podíamos abrir una cuenta o no. Los hombres solo votaban los hombres, ¿verdad? Bueno, pues mire, yo creo que el ejercicio de la libertad es que ustedes hablan de libertad todo el día y a continuación habrá otra otra iniciativa que hablará de igualdad, pero eso es igualdad solo para lo que quieren, para tomar cañas en Madrid, sí, cuando hay una pandemia, sí, para poner en ríos con la salud pública de la población de la Comunidad de Madrid, para eso sí hay libertad, para poder emitir la opinión de si quieren los catalanes formar parte de España o no, no. Miren, sé que lo dirán luego, porque ya me lo han dicho en distintas ocasiones, no, hable con su amiga porque se reunió en Waterloo, bueno, pues yo creo que la primera obligación de un político o de una política es escuchar, sentarse y hablar, fíjense usted que hasta escucho a veces a los señores de Vox, incluso ellos me escuchan a mí, ¿verdad? Pero solo porque están aquí, si no, no. Con lo cual, yo creo que por escuchar no pasa nada. Ahora, en sus medidas, si las ponen en práctica, me tendrán en frente porque esto es la primera y la última vez que me lo van a oír. Menos mal que sacaron, señores del PP, la mayoría absoluta. Ejecutelan bien, no hagan sus políticas como si dependieran de ellos, que es que van camino de ir haciéndolas una a otra. Porque, desde luego, esta proposición no de ley es seguir en manos del franquismo y del fascismo en nuestro país. Les pido que votemos democracia, que votemos respeto a las instituciones y, sobre todo, que votemos respeto a los españoles y a las españolas. ¿Qué problema hay? ¿Hay un conflicto? Preguntemos al pueblo. Empecé la anterior legislatura con una cita de Antonio Machado. En España, lo mejor es el pueblo. Que hable el pueblo.